Bienvenidos, es un placer saludarles. Mi nombre es Enrique Hernández. Esto es La Opinión Hoy. Se acabó la armonía en Morena. Luego de que desconociera el proceso para elegir al candidato presidencial, el ex canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que él seguirá buscando la candidatura, aunque sea fuera del movimiento de reconstrucción nacional. Y es que previo a que se revelara el miércoles al ganador de la encuesta para elegir al candidato que representará al partido oficial en las elecciones de 2024, el ex canciller acusó irregularidades en el proceso y exigió que se repitiera. Al no encontrar eco en ninguno de sus correligionarios, aseguró que él ya no tiene espacio en Morena, pero que estará presente en las boletas electorales, aunque no indicó por qué partido. Finalmente dijo que será hasta el 11 de septiembre que tome una decisión, luego de que se reúna con su equipo de trabajo. ¿Qué se viene en el seno de este partido político? ¿Quién mejor que Jesús García, nuestro especialista en política, inmigración y asuntos nacionales de La Opinión, para comentarlo? Bienvenido, Jesús. Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Jesús, después de este asunto con Marcelo Ebrard y el hecho de que ya había dado señales de descontento desde antes por considerar que había irregularidades en la contienda interna, ¿debe sorprender lo que sucedió el pasado miércoles en la Ciudad de México? No debe sorprender mucho el hecho de su descontento. Lo que sorprende es la reacción posterior que ha tenido. Es decir, ya se había expresado varias veces en que sentía que el proceso no era equitativo, sobre todo en la organización de mítines en la gira que él tuvo a nivel nacional en México y sentía que había, por supuesto, un mayor apoyo hacia Claudia Sheinbaum. Pero eso se puede ver en cualquier partido. Es decir, si en un partido hay un personaje al que la mayoría dentro del partido está apoyando, pues es evidente que va a existir, por supuesto, ese respaldo en las giras que estén realizando previamente. Y eso ocurre incluso aquí en los Estados Unidos. O sea, eso pasa, es parte del proceso y yo creo que Marcelo Ebrard ahí no supo cómo ajatarlo. Ahora, lo que destaca mucho es el hecho que abra la puerta para dejar el partido. Es decir, esta expresión que, bueno, se ha calificado como misógina de decir, de referirse como a esa señora, a Claudia Sheinbaum, que ahora es la banderada del partido morena, pues evidentemente refleja el descontento, pero una molestia que va mucho más allá, pues del asunto político. Será el lunes, como bien señalas, cuando él anuncie formalmente su decisión. Sin embargo, hay una posibilidad, una alta posibilidad de que se vaya al Movimiento Ciudadano. Este partido de un movimiento del que él formó parte es un grupo político del que él formó parte en algún momento y que, bueno, evidentemente podría abrirle nuevamente las puertas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado incluso que si Ebrard logra una candidatura presidencial, pues sería en beneficio incluso de Claudia Sheinbaum, porque la que se vería afectada y podría dividir el voto es hacia la opositora del Frente por México, que es Xochitl Calves. Entonces, el escenario que Ebrard genera en este momento es muy interesante y habla muy bien de la democracia en México, sin duda. Por supuesto que han habido reacciones en el ámbito político mexicano, particularmente de Xochitl Calves y varios, varios actores más, quienes están tratando de generar dudas en el electorado, hablando de lo que ya consideran, desde su perspectiva, que será una elección de Estado en 2024. ¿Cómo se ha pronunciado al respecto, López Obrador? Bueno, Andrés Manuel López Obrador no entra mucho en este debate de si es elección de Estado o no. Se le llama elección de Estado porque evidentemente el partido que está controlando controla prácticamente gran parte del Congreso, las gobernaturas en todo el país y además también congresos locales. Entonces, evidentemente se le va a manejar de esa forma. Los procesos que ha manejado Morena de algún modo han sido distintos y yo creo que lo que viene hacia adelante es el hecho de cuáles son las propuestas que se van a poner sobre la mesa y cómo se van a contrastar. En Estados Unidos, la prensa destacó justamente el hecho de que dos mujeres estén liderando en la contienda presidencial y eso es extraordinario. Realmente es histórico para México el hecho de que esta competencia sea entre dos mujeres con perfiles que podrían encontrar puntos, digamos, en cierta concordancia, pero hay muchas diferencias ideológicas. Entonces, yo creo que es a donde se habría que enfocar principalmente, digamos, en el gran debate. Quiero destacar algo interesante. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en Canadá hicieron un ejercicio en agosto pasado justamente para ver el apoyo hacia candidatos o posibles candidatos de Morena. Ahí salió justamente que Claudia Sheinbaum era la favorita con casi 50 por ciento de respaldo. Destacó mucho, por ejemplo, que Noronha saliera casi del segundo lugar con 20 por ciento, un poquito más del 20 por ciento, pero Marcelo Ebrard con 13 por ciento. Este en el caso de los migrantes en Estados Unidos es un mensaje claro a la falta de trabajo que hizo Ebrard a favor de los inmigrantes en Estados Unidos y particularmente en la atención en los consulados. Eso hay que poner muchísima atención. Gran, gran punto el que estás tocando. Pues esto apenas comienza y por supuesto que estaremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo, que todo parece indicar que va a ser muy pronto. Te agradezco mucho, Jesús, estos minutos y tus comentarios. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer siempre. La presencia de Jesús García aquí en La Opinión Hoy. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Y llegó el momento de las recomendaciones para cine y plataformas digitales y para ello saludo con el gusto de siempre a Rafael Cores, quien nos viene a presentar su sección pantallas a La Opinión Hoy. Bienvenido, Rafa. Un gusto estar aquí como cada viernes, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, bien. Siempre dispuesto a escuchar. ¿Qué nos traes para disfrutar de cine y plataformas? Pues este fin de semana se estrenan en cines tres títulos que son muy diferentes, pero yo creo que tenemos un poco para todo el mundo, ¿no? Al que no le guste uno, le puede gustar otro. Y voy a empezar con una película que tiene un peso de artistas importantes latinos, hispanos de este país, que es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Lo primero que hay que decir es que es una película producida por Lin-Manuel Miranda y Eugenio Derbez. Por cierto, Derbez participa con un papel secundario al igual que Eva Longoria, así que hay caras parecidas. Pero en realidad la trama se centra en la relación de dos adolescentes, dos chicos de 15 años, en El Paso, Texas. Está Aristóteles Mendoza, que es un chico como resentido con el mundo. Él quiere que lo dejen solo, pero de repente un verano conoce en la pileta local, ahí en la alberca local, a otro chico que es como, tiene un espíritu totalmente diferente al de él, llamado Dante Quintana, y le cambia la vida conocer a este chico Dante. Porque se da cuenta de que hay otra forma de mirar el mundo, le empieza a hablar de música, de poesía, y bueno, cambia la vida. A la vez que se hacen amigos, pues van creciendo juntos y cambiando juntos. Lo que pasa es que hay un momento en el que se separan, porque uno de ellos se tiene que ir a Chicago y ahí Aristóteles se vuelve a ver un poco paralizado y ver qué hace. ¿Sigue con esa nueva vida que le estaba ofreciendo su amigo o vuelve a ese espíritu más recluido que tenía antes? O sea, una película un poco intimista, pero tiene toques de comedia. Me parece que puede ser un título interesante, está basada en una novela de Benjamín Alire Sainz, que es un escritor hispano de El Paso. También de ahí viene su historia, que yo creo que tiene algo de autobiográfica. Paso a comentarte otra que no tiene nada que ver. Comedia My Big Fact Greek Wedding 3, que en algunos de nuestros países se ha conocido esta película o esta franquicia como Mi Gran Boda Griega. En 2002 salió la primera, fue súper exitosa, era una película con presupuesto pequeño, pero que funcionó muy bien. Dio lugar a una secuela en 2016 y ahora llega esta tercera parte que básicamente nos presenta a la misma familia, los portocalos, pero se murió el papá. El papá de Toula, que es la protagonista, Nia Bardalos, que además es la que tuvo la idea para toda esta franquicia. Bueno, pues el personaje del papá falleció y le pide a la familia que, como última voluntad en su lecho de muerte, vayan a visitar su pueblo natal en Grecia, donde él nació y se crió. Así que toda la familia, para cumplir esa última voluntad, se van para Grecia y ahí empiezan a conocer a los antiguos amigos de la familia y en esa búsqueda del pasado familiar pues serán siempre esas escenas y situaciones de choque cultural que son tan divertidas y que han hecho que esta serie tenga éxito. Y también se estrena en cines hoy de Nan 2, es decir, La monja 2. No sé si se acuerdan de dentro de las películas de terror de este universo de The Conjuring. Que si nos acordamos difícilmente lo olvidamos, especialmente a la hora de irnos a dormir. Yo la verdad que de las películas de terror que intento no ver muchas, así las que tengo que ver por trabajo ya, porque lo paso mal, pero las que más miedo me han dado quizá de los últimos 10-15 años son las de The Conjuring. Bueno, pues La monja 2, la situación no sé si se acuerdan de la primera que es de 2018, ocurría en Rumanía, como en un convento, aparecía una fuerza demoníaca ahí y la hermana Irene se tenía que enfrentar. Bueno, han pasado cuatro años, ahora nos llevan a Francia y también aparece un sacerdote asesinado y todas las señales apuntan a que esta Balak, Balak es la monja demonio, está otra vez reapareciendo y la hermana Irene va a tener que enfrentarla de nuevo. Película de terror bastante clásica de las que han salido en los últimos años. ¿Para los amantes del género o para los que nos gusta sufrir? Pues sí, para esos dos, diría. Y bueno, además de cine, como siempre traigo algo de plataformas y vamos a empezar con la que a mí me parece el estreno en cuanto a series más interesantes del fin de semana, que esta vez es de Apple TV+, recomiendo The Changeling. Esto es una serie de ocho episodios que está basada en otra novela exitosa, en este caso de Víctor Lavalle, que nos sitúa en la ciudad de Nueva York, pero una ciudad de Nueva York totalmente ficticia, diferente a la actual, y el protagonista es Apolo Kawa, interpretado por la Keith Stanfield, que es un vendedor de libros antiguos que vive feliz con su esposa Emma y tienen un hijo recién nacido, pero un día, sin venir a cuento, no sabe por qué, la esposa le ataca a él brutalmente y se escapa con el bebé. Entonces este hombre Apolo se queda solo, desesperado, no entiende qué ha pasado, pero empieza a recibir unos extraños mensajes y ahí le lleva eso a sospechar que hay algo más detrás, que algo ha pasado. Así que misterio y un poco una situación distópica esta serie de Apple TV+, The Changeling. Y, por último, Netflix estrena un par de documentales de temática un poco fuerte, pero que quizá el primero, como a mucha gente le gustan las historias de crímenes, es un documental otra vez de esta serie de True Crime que está sacando Netflix, que se llama Las Cintas de Rosa Peral o Rosa Peral Tapes, que es la historia de una policía de Barcelona, en España, que la condenaron por asesinato en una situación de un triángulo amoroso, un tema ahí bastante escabroso. Y luego, Scouts Honor the Secret Files of the Boy Scouts of America, que este documental trata sobre los casos de abusos sexuales, un tema muy fuerte en los Boy Scouts aquí en Estados Unidos, que dio muchísimo para hablar. Y, bueno, también se acaba de estrenar este documental en Netflix hoy viernes. Pues, preparémosnos para ir a las salas cinematográficas o, en su defecto, preparemos la botana para quedarnos en casa y ver alguna de estas recomendaciones que nos acabas de traer aquí a La Opinión hoy. Rafa, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hemos dado un poquito de diferentes cosas a alguien, a alguno le tiene que gustar. Para todos los gustos. Fue la presencia de Rafael Cores aquí en La Opinión hoy. Así llegamos al final de esta emisión. Nos dará mucho gusto que nos regalen un like y se suscriban a este podcast en su plataforma favorita. Gracias a nombre de quienes hacemos La Opinión hoy. Los esperamos el próximo lunes. Mientras tanto, disfruten mucho de este fin de semana.